Piquele, piquele compadre que se nos van las plebitas Levanté las mañanas muy temprano para el jale y de repente se me para Se me para mi carcacha y ya no arranca y ahí se queda bien parada Todadita las mañanas porque arranque tengo que echarle piropos como si fuera una chava Si el piropo no le gusta se me amacha como mula y hay que arriarla, hay que arriarla Y arriendo, arriendo, arriendo así me la paso yo Arriendo, arriendo, arriendo mi carcacha yo Porque se para, se me 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 para mi carcacha Y arriendo, arriendo, arriendo así me la paso yo Arriendo, arriendo, arriendo mi carcacha yo Porque se para, se me 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 para mi carcacha Yo no sé, pregúntale esto a tu lado Levanto en las mañanas muy temprano para el jale y de repente se me para Se me para mi carcacha y ya no arranca y ahí se queda bien parada Todadita las mañanas Querían que tengo que echarle piropos como si fuera una chava Si el piropo no le gusta se me amacha como mula y hay que arriarla, hay que arriarla Y arriendo, arriendo, arriendo así me la paso yo Arriendo, arriendo, arriendo mi carcacha yo Porque se para, se me 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 para mi carcacha Y arriendo, arriendo, arriendo así me la paso yo Arriendo, arriendo, arriendo mi carcacha yo Porque se para, se me 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 para mi carcacha Y arriendo, arriendo, arriendo Así me la paso yo Arriendo, arriendo, arriendo Mi carcacha yo Porque se para, se me para Se me para, se me para Se me para, se me para Mi carcacha Y arriendo, arriendo, arriendo Así me la paso yo Arreando, arreando, arreando Mi carcacha y yo Porque se para, se me para Se me para, se me para Se me para, se me para Mi carcacha Epa, epa, pariente Suba la vista que se está equivocando De palanca Muy bien, es que me están fallando los trenos Pero con el tren Igual viene hasta acá en el Facebook, pariente Aguas, aguas, aguas Mimimim